Hemos venido insistiendo en la necesidad de seguir embelleciendo nuestro templo y lo hemos venido haciendo a través de algunas obras físicas y que también hemos realizado algunas actividades económicas, especialmente la actividad del San Isidro del año anterior, que será invertida precisamente en este espacio hermoso del templo, mantenerlo bonito. Por eso hemos pasado ya una primera etapa, que es poner laminación en lo que es las columnas, los rosetones, los dinteles y también en las partes de los nichos que encontramos en el templo, y las ventanas de los vitrales. Ya se está culminando la parte de laminación. Como segunda etapa, el embellecimiento de pintura de todo el templo, la parte blanca y también la parte rojiza, que vamos a mermarle la parte de los zócalos, que no sean tan altos, sino más bajos, para darle más luz a nuestro templo. Y otro de los proyectos, o tercera etapa, es continuar con la pintura exterior de nuestro templo. Al terminar entonces la parte ya de la pintura exterior, seguiremos dándole mantenimiento a la capilla y después de la capilla vendrá otro trabajo muy significativo para la unión, como es el cementerio, dar también mantenimiento del cementerio. Ciertamente que vendrán estas actividades de Semana Santa, las actividades de la fiesta patronal, y que todo esto pues va engalanando más nuestra acción pastoral, pero que queremos también tener esta parte material. Entonces los cambios no son muchos, simplemente es de mermar unas pinturas un poco muy oscuras y darle un poquitico más de claridad a nuestro templo. El templo también, la parte exterior, tendrá un cambio muy mínimo, pero se conservarán los mismos colores, e igualmente la capilla y el cementerio se conservarán los colores, pero sí se tratará de bajarle un poquitico más al rojo para que no quede como está, sino que se vea un poco el cambio. Pero el ideal aquí es hacer mantenimiento de estas estructuras físicas que requieren de verdad de ese mantenimiento para que no se nos vayan a dañar. La debemos cuidar. Agradezco a todos los que puedan dar algunas donaciones para que se pueda llevar a efecto todo ello, porque con lo que se consiguió en San Isidro, pues con seguridad que no es suficiente. Pero entonces necesitamos de su apoyo, les agradecemos manifestarlo a algunos de los sacerdotes su ayuda o también trayéndola al despacho parroquial. De corazón, esto es para la gloria de Dios y bien de nuestro pueblo unitense. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!